Honestamente triste. Qué bueno, y este título es buenísimo, ¿de dónde sale? Muchas gracias. ¿Sí, te gusta? Esa eres tú. Esa soy yo. Honestamente triste. A ver, todo el mundo se enfada un poco conmigo, ahí está. Todo el mundo se enfada un poco conmigo porque dicen siempre que soy muy risueña, pero creo que una cosa no quita la otra. Y en Elche, donde creciste, ahí tuviste una época emo-dark más joven. Sí, yo creo que muchas chicas hemos pasado por esa época y todas como que hemos renunciado por sociedad, por obligación social a esa época, pero yo sigo ahí, personalmente. Yo creo que hay algo que no se quita. O sea, ¿tú crees que hay varias Alba Reches dentro de Alba? Yo creo que hay muchas cosas que conforman a Alba. Sí. Hay muchas cosas. La letra del cantautor, pero la rabia del rockero y el divertimento de la electrónica y luego la intensidad del rap de las letras.